¿Qué tal, queridos amigos? Cuando la vida nos da algún revés, pensamos en darnos por vencidos. Pero no debe ser así. En los últimos meses me han dicho de tos que sí estoy gorda. En los costados mi lonca ya se nota. De corazón. La razón por la que quiero ser presidenta es por servir. Este país necesita de eso también, independientemente de quién gane. Ya gano yo. No hay una sola encuesta que diga que va a ganar Xochitl. Que el primer debate no movió los números, a excepción de ligero crecimiento. De Maynes. Voy a mandar al carajo muchas cosas. Debates para quien más es importante es para Xochitl. Y voy a ser yo. Me vas a hablar el dos de fondo. No te creía. Para los seguidores de Xochitl, lo siento. Acabo de encontrar a Santiago a la entrada. Él está en una silla de ruedas y me dijo que es súper inteligente. Lo que él tiene simplemente es una discapacidad motriz. ¿Qué rayos tiene que ver que esté en una silla de ruedas con su inteligencia? Deja de juzgar a la gente. Deja de juzgar a las personas. Estallan en redes sociales otras 18 palizas contra Xochitl Galvez. Ha habido ya varias muestras de cariño hacia la Xochitl. Y un gran parecido en acciones a Peña Nieto. Dicen, dicen que están arrepentidos que hubieran puesto mejor a la dueña original de los vestidos. A la Piarere. A la Piarere. Por lo menos la Piarere sí se ve que le lee, ¿no? Por lo menos los vestidos son de ella. Cuando la candidata del PRI a la presidencia inició su carrera política de la mano de Vicente Fox, podía comprar a la prensa con unos tacos. Y era muy dada. Invitaba, por ejemplo, a barbacoas. Y ahí iban los colegas. Después, Galvez conminó a los invitados a comer barbacoa, aunque hizo la aclaración. Este, por cierto, les debía una barbacoa. La traje de mi pueblo. Costó 2,600 pesos y los pagué de mi bolsa. Buen provecho. Ya en el convivio y en un ambiente familiar, colgó el formalismo y procuró ser buena anfitriona con los medios de comunicación. Todos tenía buena prensa. Invitaba a conductores, a directivos. O sea, con mucho desenvolvimiento, muchas relaciones públicas. Ya es comer, 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 comer. Deles bien para que me traten bien. Esto te da, te da gracia, me encanta y con unos tacos. Te da gracia. Bueno, habrá quien, hubo quien se lo compró. Conozco muchos compañeros así. Esto me lo madreo mucho. Oigan, ¿y qué le gustó mi joven o un efe? Para huevo nieve. Llegaros el señor, ven y con unos tacos. Pero el contexto electoral de 2024 ya no es la época dorada de Fox. Y Galvez tiene que ubicarse en la dura realidad de las encuestas. Porque sí crece. Mira, ¿por cuál candidato o candidata nunca votaría para presidente o presidencia de la república? Se va de 39 a 48 puntos porcentuales. En vez de recoger el respaldo popular, crece, recoge en realidad el repudio de los mexicanos. De gira por Chiapas, Xochitl Galvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, enfrentó en Huixla a un auditorio casi vacío. Con uno que estuviera, yo estaría aquí. Nunca voy a cancelar un evento. Es una encuesta terrible para la derecha. El fracaso de la campaña conservadora se debe en gran medida a las torpezas y majaderías de su candidata. Claudia Sheinbaum antes y Jorge Álvarez Maynes firmaron el pacto para la infancia, pues le correspondía a Xochitl Galvez. Y hasta en el partido Movimiento Ciudadano se burlaron porque iba a firmar Xochitl Galvez sobre el nombre de Jorge Álvarez. También hay que firmar en la mampara, te paso el pulmón, el pacto por la primera infancia. Muchas gracias, Xochitl. Y le pedimos a nuestros amigos de la prensa que por favor tomen una fotografía. En una elección no votaría a Xochitl Galvez ni por ella. De veras que qué le pasa a Xochitl y su chicle. Estamos acostumbrados ya a que Xochitl Galvez pegue sus chicles masticados en todos lados. Sí hay por lo menos tres videos en diferentes momentos. Pero ayer un chicle masticado se lo da a su asistente en su mano. Chales, este trabajo ya me está cansando, mano. Y sí es un agravio a la dignidad de esta chica. Yo creo que uno no puede tratar así a nadie, mucho menos a tus colaboradores. Dales un chicle masticado. No es capaz de hacerse cargo de su propio gedi hondo chicle. De verdad le aconsejo a la señora X que se quite ese terrible hábito. Imagínense esta de presidenta. Pero esto ya es un, ya es como abandono de sí misma, Álvaro. Aún en ambientes muy elitistas donde los panistas suelen ser muy endiosados, Xochitl Galvez sale muy lastimada. Xochitl Galvez concurrió desde mi punto de vista a continuar y a acentuar la política, la narrativa del miedo. La gente está contenta con la economía, tiene superpeso. Ha entrevistado a buena parte de la élite bancaria de este país y me dicen, el país está bien. Hay quien se conforma con la mediocridad. Esta parte de la tomada de agua creo que generó ahí algunos comentarios y algunas cosas. Nos va a esperar. Cinco. Y la verdad es que no creo que Claudia llegue con ninguna preocupación al debate. Es muy sólida. Es una mujer, lo dijeron los banqueros, mucho más preparada, mucho más sólida que la candidata del PRIAN. ¿Cómo gestionar a López Obrador, Claudia? Bueno, ustedes saben que nosotros hemos caminado con el presidente López Obrador muchísimos años. Y para nosotros, pues, es un gran presidente. La trataron muy bien también los banqueros el viernes. A ver, sí, nada más que no era tema de aplausómetro. A lo mejor el aplausómetro es hasta de compasión. Vivimos todos en el debate, ya viene el próximo. Por eso ya acordaron bien las reglas para... Ya, porque en el próximo, en el pasado me hicieron 10 preguntas a mí, solo 7 a la Hacienda. Ya quedó arreglado eso, de que sí haya trancasos, de que sí haya la posibilidad de... Un colaborador tuyo dijo que hablando con los banqueros, los banqueros le dijeron que la más preparada era Claudia Sheff. Los banqueros que hablaron con el padre del análisis superior dejan muy claro un punto. La candidata de Morena se ve más y mejor preparada. En esta coyuntura, los asesores de la prianista aceleran la fabricación de mentiras y demagogia. Estamos hablando de la pensión adultos mayores. Ahora ya todo el mundo quiere y apoya los programas de bienestar. Ya no es populismo. Los programas sociales se quedan. Son un derecho constitucional. Están en el cuarto artículo de nuestra constitución. Ahí los votaron los diferentes partidos. Pero hay diferentes corrientes del PAN que están en tonta y que incluso votaron. El punto básico es que está en la constitución de nuestro juez. Son racistas. Y muy hipócritas. Debido a la efectividad esclarecedora de las mañaneras, el prian buscó desaparecerlas durante las elecciones. Esto es lo que sucede en la actualidad. La oposición y las mañaneras. 2019. Es una ocurrencia de López. Este es un disparate. Esta es una ocurrencia. En el 20. Puro chayotero. Va a las mañaneras. A quedar bien con su mesías. Elenco fijo de gente que tiene papel de reportero. Y que ya todo el mundo los conoce. Es el señor este de los locos AMS que le dicen molécula. En el 21. Ya nadie va a las mañaneras por la pandemia. Están abandonando a López. La primera conferencia tuvo como un millón de vistas. La primera. Y de ahí para abajo. No lo ven. No lo ven nadie. Primero te ignoran. Después se ríen de ti. Luego te atacan. Hemos pedido que se cancelen las mañaneras dado que el presidente es incapaz de atender los llamados del INE. Entonces, ganas. Una muy buena noticia. No prohibieron las mañaneras ayer en el INE. La inminencia de la derrota obliga a Xochitl Galvez a recurrir a lo patético. Vale la pena pienso recordar. A la bastida. A la bastida. En el 2000. Hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre. Me ha llamado la atención que hoy no me haya agredido. En las últimas semanas me ha llamado Chaparro. Me ha llamado Mariquita. Me ha dicho la vestida. Esto que acabamos de ver. Pues prácticamente lo repitió Xochitl Galvez. En un video que ella comparte. En los últimos meses me han dicho de todo. Que si estoy gorda. La panza me cuelga. El pantalón ya no cierra. Que si me encanta comer. Entonces la neta. Este. ¿Para qué me hago güey? Para abrocharme los zapatos es una guerra. Que si tengo los dientes chuecos. Las 8 y me cae gorda. Porque tiene los dientes torcidos. De verdad importan tus dientes. Importa tu vestimenta. O importa tu corazón. Para mí lo más importante es mi corazón. Y putrefactas momias de la política son revividas para llamar a votar contra la izquierda. Vi que hubo un mensaje de Diego Fernández. Que flojera ni lo vi. Tenemos que salvar a México. Ya. Ahora. De esta barbarie. El zombi Diego Fernández. Desde Ultratumba. Me están sacando a los jóvenes de la oposición. Asimismo faranduleros en el ocaso de sus carreras. Son utilizados para promover a Galvez. A mí me embaucó con el rollo de todo va a estar increíble. Este. Vamos a ayudar a los pobres. Ya no va a haber pobreza. Estimado doctor Gatell. Usted tiene todo. Mi A de atención. Y estimula mis funciones mentales. Gracias doctor Gatell. Gracias. Tres Doritos después. Yo todavía dije wow por fin alguien se va a fijar en el arte. Nos hicieron así wey. ¿Qué es lo primero que hizo? Yo sí sentí y dije ay wey. Darnos en la madre. Pero estas posturas se encuentran contundentes respuestas por parte de reconocidos actores. ¿Por qué Claudia Sheinbaum? Porque no queremos a una aspirante a la presidencia que se parezca a Fox en lo burdo y simulador. O a Peña Nieto en lo frívolo y sin convicciones. Y mucho menos a Calderón en lo violento y arribista. Todos ellos entreguistas. No queremos a una entreguista de la soberanía del país. Por eso mejor Claudia Sheinbaum. Hola soy Itatica Antoral. ¿Por qué Claudia? Porque Claudia es muy inteligente, muy ordenada y va a apoyar la educación. Por eso Claudia. Entre tanto, los chayoteros se dividen y abandonan el barco del PRIAN para deslindarse del próximo descalabro electoral de la derecha. Se están peleando entre ellos. Pedro Ferriz le reclama a Loret de Mola por un comentario que hizo sobre el debate. Carlos hace un artículo en donde habla de que Xochitl se eclipsó y que se contagió del eclipse. Yo pienso que es un despropósito lo que dices, Carlos. Pero le dice, a ti te paga Roberto Madrazo. Una cosa es ser un comentarista que ha tenido el privilegio de encabezar un equipo que te paga Roberto Madrazo. Entonces están saliendo cosas muy importantes en todo esto. Ahora ya le pegan, le corrigen, etc. Hay algunos que son medio histéricos, que pasan del elogio a pegarle y al elogio a pegarle. Mala semana para su candidata y para el Frente Amplio, Alejandro. Eres cruel, pero justo. La generación, Alejandro Moreno, que escucha al PRI hablar de corrupción, del combate a la corrupción y no se la cree. La creación de las instituciones, las hicienes. Bueno, al final, pero la corrupción ha estado aquí. Yo he visto cuando la anuncias en el PAN, en el PRD, en el PRI, en el PAN, en el PAN, en el PRD, en el PAN, en el PAN, en el PRD, en el PAN, en el PRD. Este fue el episodio número 27 de tu serie, Tundas contra Xochitl Galvez. Que todo el mundo la confunde con Claudia Sheinbaum. Bueno, Claudia, bueno. Oye. No soy Claudia. Ya sé, no sé. En las pantallas finales te dejo enlaces a episodios anteriores. Es una caravana ciudadana en apoyo a Xochitl. ¿Qué opina de esta declaración de que si llegas a los 60 años y no tienes casa, estás bien, güey? No, pues está muy mal. ¿Cómo que si no tienes casa? ¿Quién dijo eso? Xochitl Galvez. Xochitl Galvez.